¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy quiero que dejes un grandísimo like para que este bebé recupere a su papá Michael que fue detenido por la Policía Federal y podemos llegar a más de 10.000 likes en este video, yo sé que sí, así que ven en ese momento, revienta ese botón de likes y comencemos con el video A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mucha gente en los comentarios de, eh, eh, nace el hijo de Frank, de... Nace el hijo de Frank, de Michael Me dijeron, oye, Edgar, ¿por qué no traes al bebé de Michael como policía? Bro, crack, máquina, aquí estamos ¡Tarán, tarán! ¡No, manches, qué locura! Nos subimos por aquí, vamos a ir a hacer un pequeño cateo Vamos a ir a andar dando el rondil por la ciudad Voy a ver qué pasa por la ciudad, a ver quién necesita de mi ayuda A ver a quién le quieren robar Para yo defenderlo, obviamente soy súper, ultra, mega fuerte Entonces, a mí no me pasa nada, crack Así que yo voy a aprovechar ese bug Que vamos a analizar un poco los sujetos que caminan por esta área, ¿no? Para, para ver qué onda, qué rollo A ver, brothers ¿A dónde andan traer algo ilegal en las bolsas? ¿Algo así? ¿No? ¿No? Díganme, ¿qué, qué, qué tanto me ves, crack? ¿Qué? ¿Quieres problemas? ¿Cuál es tu problema, crack? ¿Si sabes que soy policía? ¡Toma! ¡Toma! Llegale, llegale ¿Te vas a meter conmigo? ¿Tú también? ¡Órale, ahora! Tú sí, tú sí Llegale, crack No, hombre Me tienen miedo, hermano Me tienen miedo No me pites, no me pites, bro Creo que ya hice suficiente rondil y todo Ahora sí vamos aquí en cubierto A acabar con esos sujetos malos, malvados Y claro, como soy todo un bebé pro Voy a llegar a la pro aquí ¡Ora, ora, ora! ¡Vamos! ¡Reacciona, bebé! ¡Reacciona! ¿Qué? ¿What? Yo no tiré nada Yo no tiré nada A ver, a ver Llegale, llegale ¡No manches! ¡No manches! ¿Cuántos objetos son? ¡Vamos, vamos! ¿Quieres morir ese? ¿Quieres morir? ¡Oh! Este bebé está loco Este bebé es el mejor policía El mejor elemento del mundo ¡Ora, toma, toma, toma! ¡Chango tu banana! Vamos entrando, vamos entrando No me dispares, crack No me dispares Somos de los mejores por aquí Este bebé GT5 es la mera onda, crack A ver, a ver ¡No manches! ¿Tú te atreves a dispararme, crack? ¿No sabes quién soy? ¡Soy el hijo de Michael! Ya, ya, por fin me aprendí el nombre, ¿no? Vean esos carritos que tienen por aquí Vamos a entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bro? A ver, por acá ¡Uh, uh, uh! No, somos todos unos cracks ¿Entramos? No, yo recibí entrenamiento en Harvard Vamos, vamos, vamos Plaza César Pues me enseñó todos los días A cómo practicar ese tipo de cosas, ¿no? Corre, corre, corre ¡Eh! ¿Y el elemento? ¿Y el elemento habrá corrido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, crack! Veníamos por un payaso Veníamos por un payaso ¿Dónde está? No me digas que el payaso brincó Así como yo Y se fue corriendo como niña No, 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 no Yo lo iba a detener Ya estaba listo para 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 esta detención ¡Wow! Este mini policía bebé Es la mera onda, ¿eh? La verdad, la verdad Las cosas como son Este policía Me asombra cada día más Lo acabo de contratar A ver, pues bueno Hay varios elementos por aquí caídos Yo de volada Pues contacto Sin contacto Bueno, no importa No quiere llamar a nada En todos modos Eh, pues me quedé también sin patrulla Para acabarla Pero, ¿saben una cosa? Miren, aquí está un blindado Me lo voy a llevar Claro que sí Y no voy a descansar Hasta encontrar ese payaso Que íbamos a detener No debe de estar Eh, muy lejos de la zona ¡Oh! Casi choco ¡Ay, ay, 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 ay! No, ma... A ver Crack, bájate Soy policía en cubierto Bájate Bájate, bájate ¿Quieres problemas conmigo? Bájese, bájese ¡Órale! ¡Oh, no! Ah, ¿quieres... ¿Quieres problemas? ¿Quieres problemas conmigo? ¿Sabes quién es mi papá? ¡Llégale, llégale, crack! ¡Órale, órale! ¡Llégale! ¡Dame un golpe! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Te espero! ¡Oh! ¡Oh, Willy! ¡Ora! ¿What? ¿What? ¡Dale, bebé! ¡Dale! Sus pequeños brazos no llegan a tanto ¿Qué? ¡Ya! ¡Ah, bro! Me pega más fuerte mi hermana ¿Existirá en un mundo paralelo Eh... ¿Una hermana del bebé? ¿Creen que exista? ¿Creen que suceda eso? Yo creo que este bebé es muy agresivo, eh Yo simplemente estoy aquí Viendo qué tal se comporta Y es uno de los elementos Más agresivos de policías que he visto En los últimos cuatro años Es una locura Y yo sé, yo sé Se van a preguntar Hoy es Edgar Sin ¿Por qué no trae un traje de poli... No puedo con mi vida No puedo con mi vida ¿Por qué no trae un trajecito de policía? Es un traje muy costoso Por eso no lo puede traer Tenemos que chambear Tenemos que trabajar Para tener dinero para ese traje Ya que obviamente Al ser del tamaño de un bebé Son muy limitados, ¿no? Y solamente hay muy pocos Vamos a darle por aquí Por aquí, por aquí, por aquí En este momento estoy aquí oculto Porque supuestamente rumores de inteligencia Dicen que hay otra banda en esta área Entonces, mira crack Mira, hoy vengo de buenas Así que les voy a dar la oportunidad De que todos escapen en este momento ¡Vamos! ¡Oh! ¡Les dije! ¡Les dije! ¡Yo! Policía bebé No mando con juegos ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Todos son iguales! ¡Todos son iguales! ¡Qué rayos! A ver, un arma bebé Por favor Ahí está ¡Oh! ¿A dónde? ¿A dónde vas? No corras No corras Ok Creo que tomaron muy en serio Eso de que les iba a dar chance Obviamente para nada Para nada Les iba a dar chance Vamos a ver Por acá Tienen más carros Ok Al parecer como que es de la misma banda ¿No? Todos los carros blindados Pues no sé La verdad ¿Por qué tanto carro blindado? ¿Por qué tantas pandillas? El día de hoy El día que el bebé policía Se une al cuerpo de policías de GTA V Está muy raro Está muy raro Nos habrá ido un sujeto Por aquí corriendo No estoy muy seguro Ahí viene la El camión de bomberos Perfecto Ven Acá quedó otro tipo Ah no Es una señora Qué locura Qué locura Vamos a ver Qué misión sale Me voy a estacionar por aquí Voy a ir a hacer unas pequeñas compras Me interesa ese trajecito De policía La verdad Me voy a parar justamente aquí Me interesa ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me chocas? ¿Por qué andan tan agresivos? Oh! What? What? No, 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 no Qué rayos Qué rayos Qué es esto ¿Qué es esto? ¿Por qué tanta gente contra mí? Ahí le va Ahí le va Ahí le va, señor ¡Ay! ¡Corre, bebé! ¡Corre! ¡Ay, güey! No manches No manches No manches Este bebé policía Creo que es un muy buen elemento Lo están siguiendo Personas Tal vez tiene problemas Con nuestro papá Michael ¿No? Tal vez este bebé Tiene problemas De su papá Michael Y tiene que estar arreglándolos ¿Por acá otro? ¿Qué rayos? Qué loco, ¿no? Qué loco Ahí les voy un regalito Gratis, gratis Para la banda Para la bandera Vámonos Vámonos Papá Ya llegó papá ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Quiero acabar con ellos ¿Mi carro cómo está? ¿En perfectas condiciones? Excelente Hay que sacarlo aquí Antes de que le pase algo Oh, oh Lo están siguiendo Crack Te ayudo Te ayudo Estoy en servicio Estoy en servicio Vamos Esto no se ve Esto no se ve todos los días Esto no se ve todos los días Oh, oh Están armados Están armados Oh, oh Qué rayos Qué rayos Acaba de pasar aquí Oh, no Oh, amigo Amigo No Lo perdí Perdí a mi compañero Lo siento, hermano Te he fallado Cracks Esto está siendo una locura Una tremenda locura De GTA V No creí que ser policía bebé Era tan difícil Nos iban a matar Nos iban a reventar Y todo iba a salir tan raro Pero me encanta Me encanta Me encanta Amigos Todos Un dórimé Por nuestro Gran compatriota Amigo del alma Corazón mío Te llevo en el corazón, carnal Torime Ok, bueno Pues ya Crack Lo siento Así es esta vida De dura A ver Qué tenemos por aquí Bomberos Por allá también Ok, excelente Mire, señor Su carro me gusta No me pite Por favor Se puede bajar Ah, señorita Lo siento No, no, no Mire, mire Soy buena persona Se puede llevar Su carro Está bien Que le vaya bien Adiós A ver, a ver Aquí llegaron Varias patrullas Y todo Me encanta Me encanta La movilización Tan buena Que hay aquí En el GTA V Y bueno Creo que ya voy a dejar Mi traje invisible De policía A la comisaría Eh, porque creo Que ya llegó el momento ¿No? Creo que de tantas locuras Tantos momentos épicos Es momento De decirle adiós Pero pronto Volverá Más renovado Si tú crees Que el bebé de Michael Debería de volver Como soldado Eh, no sé Como agente especial De la SWAT O como un loco De la ciudad Pónmelo aquí En los comentarios Porque creo que sería Una exquisitez De video Lo ponemos por aquí Obviamente Pues van a venir A reportar este carro ¿No? Edgar Sin Se lo robó Listo, listo Pues nada Aquí el leito De mi compañero Todo un ejemplo A seguir Mi jefe oficial A cargo De esta onda De este movimiento Crack Despido contigo El video Un honor Haber trabajado El día de hoy Como policía Eh, espero que a todos Les haya gustado este video Si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan de redes sociales Todos los links En la descripción Y nada Cuídense Nos vemos el día de mañana Con un video nuevo A las 12 del mediodía Y cracks Si tú dejas un grandísimo like Te lo agradeceré De corazón Esperemos llegar a más de 10 mil likes En este video Yo creo que no es imposible Así que Nada Nos vemos el día de mañana Y adiós Chau 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 ¡Suscríbete!